Ronaldinho vuelve al fútbol, pero ahora como comentarista y hará una dupla nada más ni nada menos que con Ricardo Lavolpe. Sí, el campeón del mundo 2002 y múltiple monarca con Barcelona, fue invitado como analista por el club egipcio Faheraibix FC y comentar un duelo que tendrá ante el Tala Algaiz. Incluso, el club hizo un video de la presentación de Diño, quien luce entusiasmado frente a una nueva faceta que hará en el fútbol. El boss le dice, cambia tus principios y sea del pirámide. El espíritu de la camisa azul, pirámides, el club del siglo XXI. ¡Suscríbete al canal de Telemundo Deportes para recibir contenido como este y mucho más!